Dentro de los operativos de la policía, en el segundo distrito también se informó sobre el allanamiento que condujeron a la recuperación de motocicletas. Sí, llegó una información importante en una residencia por el sector del barrio Las Veraneras, donde tenían un estupefaciente. Inmediatamente se habla con la fiscalía y se realiza este allanamiento, donde se encuentran 400 gramos de semilla de marihuana. Se hace esta actividad importante, donde esta semilla iba a ser destruida en diferentes partes del municipio de Tuluá. A la vez, se hizo una actividad importante en donde se recuperaron tres motocicletas por valor de 12 millones de pesos. Estas motocicletas habían sido hurtadas el año anterior en el municipio de Tuluá. Y se hizo un procedimiento donde ya tenemos una información de alias Pulsar, el que viene generando estos hurtos de motocicletas. Esa persona está dentro del volante de los más buscados, por eso estamos invitando a la ciudadanía que si conoce a alguna de estas personas que están en el volante de los más buscados, en ese cartel nos den la información para nosotros generar estas actividades tan importantes. Esta recuperación de estas tres motocicletas nace de la información de la ciudadanía, que está llamando y dándonos estos datos importantes donde recuperamos estas tres motocicletas. ¿De alguna manera ustedes, como comandantes del segundo distrito, han hecho una difusión de vida del cartel de los más buscados? Incluso el mismo comandante del segundo distrito ha llegado a ciertos lugares a poner ese cartel. Sí, de acuerdo a las instrucciones del comando del departamento y del comando de la región, en la reunión que tuvimos la semana pasada con la señora gobernadora, ahí se hizo el lanzamiento del segundo volante del cartel de los más buscados. Este es el segundo donde ya estamos generando unas capturas importantes. Ya tenemos dos capturas del segundo volante, del primero tenemos cinco. Estamos generando esta actividad importante. Solicitamos a la ciudadanía que por favor nos den esta información para generar estas capturas importantes para la seguridad y convivencia y la actividad criminal. ¡Gracias!